... Bien, es cierto que habíamos señalado que se iba a ir dando de manera natural un proceso de decantación, y es lo que está ocurriendo, y adicionalmente yo habré de decirlo también, con mucha nobleza, con mucho valor, poniendo los pies sobre la tierra, y yo creo que las próximas semanas, máximo algunos meses, irá ocurriendo ese proceso de decantación con algunos otros. Yo no voy a decir nombres porque yo creo que todos son líderes respetables, necesarios para el partido, y que deben abonar a la unidad y al fortalecimiento de la institución. Pero desde ese punto de vista, ¿cuántos deben quedar? ¿Tres o dos? No, yo creo que, desde mi punto de vista muy personal, alrededor de tres sería, creo que, bastante positivo. Así ha sido la vez anterior, la vez anterior compitieron, si mal no recuerdo, tres, y en ese sentido creo que hace un abanico que nos permita, sin tener muchos liderazgos que estén dentro de la competencia, sí el abarcar todo el país. Yo no voy a hablar de nombres en ese sentido, pero tenemos mujeres y hombres muy valiosos en el partido. Senado, se dice que siguen siendo siete porque ahora resulta que Manuel Espino también se quiere apuntar. ¿No estará metiendo ruido esta postura de Manuel Espino? No, y además, habré de decir que, a lo mejor hasta tenemos más, porque hay algunos que valen por diez. Pero el caso de Manuel Espino no mete ruido al proceso, pero el PAN, el hecho de que ya esté diciendo que quiera... Yo creo que el que señale legítimas aspiraciones, esas vienen consagradas en la Constitución, pero yo he señalado que no voy a hablar de nombres, yo a todos los respeto, todos son liderazgos importantes, y sobre ese particular, pues cuando vengan la convocatoria y los tiempos, se irá viendo, y repito y reitero, en el proceso de decantación normal y natural que se va a ir dando dentro de la propia institución. ¿Cualquiera de los seis que quedan cree que le dé la batalla a Peña Nieto y a López Obrador? Yo creo que cuando se lucha por un ideal y por una propuesta, lo importante no es saber a quién se tiene de contrincante, sino se va a luchar por un proyecto y obviamente a conseguir convencer a la ciudadanía, al electorado. Pero el que salga, habré de decirles que nuestro partido no será candidato de telenovela. Gracias.